Para que podamos buscar un crecimiento, una expansión El reglamento y los estatutos de este comité Un gobernador que no tiene miedo a aventurarse a diseñar nuevos proyectos Hacer los estudios de impacto ambiental, el proyecto ejecutivo En ese sentido, armamos un trabajo en conjunto Para que tengan la capacidad de seguir creciendo